bienvenidos a significado bíblico hoy te presentamos una oración para situaciones urgentes y es la poderosa oración a la virgen del pronto socorro para todas las situaciones urgentes antes de comenzar con la oración te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga santísimo maría madre del niño jesús reina suprema del universo en este momento te pedimos en esta consagración tu divina intercesión con el fin de lograr salir del episodio de angustia por la que estamos atravesando te amo madre porque tu corazón noble no abandona a sus hijos y los ayuda a superar esa crisis por la que están pasando además tu divina presencia habita dentro de mi corazón y sé que escucharás con fervor mi oración y me darás ese deseo que te voy a explicar pues verás reina mía que mi vida se encuentra sumergida en un caos debido a una situación difícil que se me atravesó en el camino y yo en mi afán de querer solucionar con mis propias manos se puso aún más complicada llegando al punto de meterme en un abismo sin fondo del cual no se puede salir por eso te suplico que tus brazos protectores y tu corazón amoroso me reciban en tu templo para que sean el consuelo y la voz aliento que me ayude a encontrar la salida a este abatimiento pues mi cuerpo ya no puede más de tanto luchar y no obtener los resultados esperados oración llevarás con ese amor y ternura el rezo hacia nuestro altísimo dios madre santa en ti confío y por eso dejaré en tus hermosas manos estas cargas pesadas que me atormentan cada día con el fin de que seas tú la luz que me ilumina el camino a encontrar una solución ya que mi ser está sediento de tu presencia y necesito que tú vengas a mí dame la tranquilidad de saber que tú estás escuchándome así él con sus manos milagrosas tome la plegaria que le imploro en este instante y la transforme en bendición y abundancias a nuestra existencia dame tu protección así poder liberarme de personas malvadas que quieran azotar mi vida y llevándome a hundirme más de lo que estoy otórgame la fuerza a fin resistir el dolor y la angustia que tengo asimismo lléname de paciencia para esperar un amor y cariño los milagros que de tu parte sé que vendrán porque tengo entendido que el tiempo de dios es perfecto y él concederá mi deseo cuando sea el periodo correcto te doy infinitas gracias virgen maría por auxiliarme los momentos más difíciles fuiste tú ese talismán la ayuda cuando me caigo y la protección que pone afuera mis medios eres tú quien me ilumina mi amada madre mi amor por ti es un secreto ya que todos los días junto con mi familia realizamos oraciones a tu presencia por los milagros que nos das señora mía por favor no dejes de lado cada una de las plegarias que te estamos haciendo y de nuestra parte te prometemos que en este momento renunciamos a los pecados mundanos que hemos cometido en esta tierra y entregamos nuestro cuerpo y alma hacia dios para que lo tome como una prenda así de condonar todas mis injurias y me de su ayuda pronta por último señora y madre de jesús no queremos culminar esta oración antes de exaltar tu compasión hacia los humanos a pesar de que fuimos malos acoge con amor nuestros suplicios amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a más personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com no 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 no